Y como lo habíamos adelantado, estamos ya con Yulisa, porque ella se encuentra en el distrito de San Miguel. Hay opciones para que los niños puedan aprovechar estas vacaciones de forma útil y entretenida. Cuéntanos, Yulisa. Así es, compañeras. Sobre todo entretenida y los pequeños van a aprender diferentes disciplinas. Ahora mismo estamos viendo cómo uno de estos pequeñitos está aprendiendo a nadar en esta piscina grande que se encuentra en el distrito de San Miguel. Pero uno de los profesores de natación, ahí mismo les voy a presentar, es una medallista de bronce de los Juegos para Panamericanos del año 2019. Así es, así es, compañeras. Y no solamente eso, que hay otras disciplinas que precisamente son campeones, medalla de oro, medalla de bronce, medalla de plata, que también están enseñando en estos talleres que ofrece la Municipalidad del Distrito de San Miguel. Por ejemplo, ahora les estamos mostrando la disciplina de paraarquería. Vamos a conversar con la vocera de la Municipalidad del Distrito, quien es Angélica Ríos, y nos va a contar, por favor. Por ejemplo, él es una persona preparada para esta disciplina. Por supuesto, ¿no? Tenemos el orgullo de estar aquí en la Municipalidad de San Miguel, bajo la elección de nuestro alcalde, Eduardo Oblez, y poder ofrecer vacaciones útiles inclusivas, ¿no? Donde hemos implementado para nadación, para tiro con arco, para tenis, con medallistas y personas que nos representan también a nivel nacional en diversas competencias, ¿no? Había mencionado que son 18 disciplinas que están enseñando, pero también hay otras disciplinas para personas con discapacidad. Por favor, coméntenos un poco más sobre ello. En total tenemos 61 disciplinas, entre deportivas, culturales, artísticas, y en más de 20 locales en todo nuestro distrito, ¿no? Y podemos mencionar entre ellos, por ejemplo, tenemos karate, ¿no? Con John Trevesco, que también es medallista. Medallista de oro. También, también tenemos medallistas, tenemos también en fútbol, por ejemplo, el Gato Basombrío, reconocido futbolista nacional. Y, por ejemplo, actividades culturales tenemos a Jesús de la Biux, que es un gran actor nacional que enseña clases de teatro aquí en la Casa de la Cultura de la Municipalidad de San Miguel. Entonces, tenemos diversidad de actividades en los locales, como por ejemplo en Omapet y Cian, para personas con discapacidad, habilidades diferentes, adultos mayores. Es totalmente gratuito, ¿no? Estos talleres de verano. Y tenemos también clases deportivas, por ejemplo, vamos a apreciar a patinaje, taekwondo, tenemos atletismo, tenemos karate, diversidad de disciplinas en realidad. Algo que me sorprende es que hay una disciplina que es novedosa. No vamos a encontrar quizás en ningún otro distrito. En este caso estamos hablando del hockey y vamos a entrar a esta cancha que tiene la municipalidad para ver cómo están aquí, están aprendiendo esta disciplina de estos pequeños. Cuéntanos, por favor, sobre esta disciplina novedosa. Sí, de verdad que es la primera vez que se apertura aquí en nuestra clase de verano y es este hockey sobre césped. Y queremos decirles también de que las señoritas son representantes nacionales y son vecinas aquí de San Miguel. Ellas tienen un club y este año se ha aperturado al público para poder también intensificar la práctica deportiva, no solo en San Miguel, sino a nivel de Lima. Y de esta manera poder fortalecer y poder tener nuevos talentos que puedan representar a nuestro país. Y algo que también quiero contarles es que obviamente no puede faltar esta disciplina, en este caso el fútbol. Dirigido por un ex seleccionado nacional, en este caso Carlos Basombrío. Ahí ya estamos viendo al seleccionado que está con los pequeños, incluso mujeres, pueden inscribirse. El gato Basombrío, que es el director de nuestra escuela de fútbol. Y déjenme decirles que si tenemos que promover talento y sobre todo recordemos que nosotras las mujeres podemos ingresar a deportes que antes solamente he visto para hombres. Dentro de eso nuestro alcalde Eduardo Oblés ha visto que tengamos vacaciones inclusivas y abiertas a todo el público. ¿Nos podría comentar también sobre estas disciplinas que les enseñan a los pequeños con discapacidad? Sí, dentro de las disciplinas que tenemos en artísticas tenemos también baile, tenemos artes plásticas, psicomotricidad, tenemos capoeira y también tenemos para fútbol. Y bueno, dentro de lo que hemos implementado para antación, para tiro en arco y para tenis de mesa. Lo más importante, seguramente muchos de nuestros televidentes están muy interesados porque hay disciplinas como ya hemos contado, como por ejemplo la pararquería, el hockey, que no se van a encontrar quizás en otros distritos. ¿Cómo se puede inscribir? ¿Puede venir un vecino de otro distrito? Por supuesto, esperamos a todos nuestros vecinos de San Miguel y a otros vecinos de otros distritos. Las inscripciones son en la Casa de la Cultura y también en el Complejo Deportivo Rey Juan Carlos I. Les ofrecemos al público general más de 4 mil vacantes para todos. Y bueno, hacerles la invitación de parte de nuestro alcalde Eduardo Oblés y recordar, pasen unas vacaciones divertidas y sobre todo no a la pastilla, si a la zapatilla promovemos prácticas saludables y sobre todo para toda la familia. Tenemos incluso en nuestra cuna municipal para niños de un año a tres años, en este momento, ¿no? Todo lo que es psicopatricidad y aprendo jugando. Muy bien. Así que para que toda la familia se vivienda. Buena iniciativa. Desde muy chiquititos. Y estamos nosotros en uno de los locales del distrito de San Miguel, pero tienen otros locales en diferentes partes del distrito, así que pueden inscribirse a estas disciplinas en estos locales que hay aquí. Si tenemos más de 20 locales en todo el distrito, entre locales deportivos y culturales, inscripciones en la Casa de la Cultura y en el Complejo Deportivo Rey Juan Carlos. Y también pueden ingresar al Facebook de la Municipalidad, Municipalidad de San Miguel, y a la página web de la Municipalidad www.sanmiguel.gov.pe www.sanmiguel.gov.pe Una, solamente para terminar, por ejemplo, en la disciplina del hockey, ¿no es normal que una persona, o no es común encontrar, por ejemplo, los utensilios que se van a utilizar para esta disciplina? Quizás acá ustedes me ofrecen. Pueden ser un poco costosos, ¿no? En este caso, ¿cómo sería? Bueno, todos los materiales deportivos son brindados por la Municipalidad para las prácticas. Lo único que tienen que hacer es venir, inscribirse y tener todas las ganas de aprender y practicar el deporte. Y, bueno, sean bienvenidos aquí en los Complejos Deportivos de la Municipalidad de San Miguel. Bien. Entonces, aquí les van a brindar todos estos materiales, no se preocupen por ello, y solamente tienen que tener las ganas para realizar cualquiera de estas disciplinas que ya les hemos comentado, compañeras. Gracias, Yulisa. Baile, natación, hockey, la verdad es que está muy completo. Así es. Arquería, ¿no? Sí, muy interesante. Muy interesante, excelente iniciativa de la Municipalidad de San Miguel. Gracias por comentarnos, por supuesto, para todas las personas que estén interesadas. Momento de los deportes. Vamos.